Ponemos nuestra vida, ponemos nuestro corazón y te pedimos que sanes como siempre nuestra salud física pero que también hoy sanes nuestras mentes y corazones que Dios seque nuestras lágrimas que Dios sane nuestras heridas Él sabe, Él todo lo ve El mundo olvida fácil El mundo fácilmente levanta El mundo fácilmente hunde El mundo fácilmente olvida Pero gracias a Dios mis seres queridos no son un número Y ellos son como yo creados por Dios para siempre Ya cruzaron los mares y calles de cristal y ya se encontraron con aquel a quien nuestras almas anhelan Que ellos estén plenos Que ellos estén gozando de la felicidad eterna Y que nos ayuden a vivir mejor nuestra vida A jugarnos por lo que vale Y a dejar en el camino Y a dejar en el camino Lo que nos sirve La vida es un soplo en la eternidad en la eternidad de Dios Pero nuestra vida es valiosa Porque es también por Dios para siempre Jesús no quedó en una tumba Con una piedra Con una piedra que la sellaba Cristo vació la tumba Y la piedra Y la piedra cayó Muchos creyeron que allí todo terminó Muchos creyeron que allí todo terminó Pero fue allí Gracias Señor Fue allí Donde todo comenzó Y por aquel día Mi glorioso Dios Mis seres queridos Viven Viven Me cuidan Me acompañan Me protegen Ante ti Que ellos sepan Cuanto los amo Y que esta mesa Es por ellos Los necesito Porque el amor De ustedes Era incondicional Y a veces hoy No lo he Encontrado Pero lo siento Lo siento en mi corazón Y es lo que importa En la espera Y en la esperanza De que un día Volveremos a caminar juntos En los mares Y calles Y calles Y calles De cristal En los mares En los mares En los mares Yaxer ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!